Mujeres, el beso con el pleito de las mezclas, DJ Nelson Debo ya, mamá no hay que acabar a pagar, Debo ya, mamá no hay que acabar a pagar, Debo ya, levo viviendo a todos, Debo ya, y levo para nosotros, Debo ya Ceau, bracito Si te gusta la tajadita, Debo ya, a ti te gusta los botones, Debo ya, aquí te traigo plátano verde, Debo ya, este trae vineitos, Debo ya, aquí levo obligas Despote ya, levo que, tajato te aburrido, Debo ya, yo sé que quiere comer machuca, Debo ya, para cocinar machuca tiene que comer gotas, sexy lady, Debo ya Y northean la vecina. Desita, desita, desita. Desita, 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 desita. ¡Gracias! 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 Un saludo por mi amigo, Joaquín mes ¡Gracias! 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 Bueno ¡acá le trae la pista! ¡ ¡Sí! ¡Ahí ¡Venga Sílfaro Ganes! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Canta! 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 ¡Canta ¡Suscríbete al canal! 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 Guaya, en la buca, en la gloria, se baila DJ Nelson, su mundo con típidez Bueno Justin, suena Hey, si tú bonita Hey, cúle, chale, cúle Cúle, chale, cúle, pe Cúle, chale, cúle Cúle, chale, cúle Entonces cadera, 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 cadera ¡Suscríbete! 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 Itana nubawa de gali wagele karifuna Itana nubawa de gali wagele karifuna Itana nubawa de gali su kububina Itana nubawa de gali wagele karifuna Itana nubawa de gali su kububina Itana nubawa de gali su kububina Itana nubawa de gali su kububina Itana nubawa de gali wagele karifuna Itana nubawa de gali wagele karifuna Itana nubawa de gali su kububina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos abajo. Con la mano arriba. Un poquito de frente. Y mueve la cintura. Y mueve la cintura. Con la mano arriba. Un poquito de frente. Y mueve la cintura. Y vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Abajo. Arriba. 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 Con la mano arriba. Un poquito de frente. Y vamos para atrás. Con la mano arriba. Un poquito de frente. Y vamos adelante. Vamos adelante. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos adelante. Vamos para atrás. Para atrás Vamos adelante Vamos adelante El peso completo de las mezclas Brian Nelson